Amar es dar la vida a cada rato Amar es no hacer trampas Es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar es el jugarse por su pueblo Y tú me amarrás No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, 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 amando Señora, tienda barato argentino El lunes comienza su liquidación Por fin de temporada Horacio Guaraní en persona Actuando mañana sábado a las 22 y 24 horas En el club social y esportivo Coronel Soriano Semillería El Santo Alimentos balanceados Los mejores de plaza Bebé doméstico Engorde Alta postura Y terminador parrillero ¡Hasta el lunes, don Ignacio! ¡Chau, señor! ¡Chau! Hasta el lunes, Juanita Chau No va a haber problema No sé No sé No sé La gente lo quiere a Fuentes Y por eso No hay que estirarse con Fuentes de entrada Empecémosla con Mateo Esa sí que no la veo ¿Quién se va a tragar que Mateo es? Vos, lo que tenés que asegurar es el paro, ¿eh? ¿Cuánto diste el anticipo? ¿El anticipo cuánto diste? Sin anticipo Che, Miguel Estamos de paro Levanten todo y se van para el corralón ¿Va a ser algo, compañero? Larguen Larguen todo ¡Viva Perón! Estos están con Fuentes Vos déjamelos a mí ¡Sí, suprino! ¿Qué te dijeron en San José? Después hablamos Pero nos dan la partida o no Mirá que tengo la hora parada, ¿eh? Después te veo, hombre Pero soy el delegado municipal o no, che Después se tira a todo el mundo antes que yo Quiero llevar la heladera a casa Mi mujer la está esperando ¡Qué piola! Te compraste la heladera Y me estás debiendo dos botas de la Picú A fin de mes arreglamos ¿Eh? ¿Cómo anda? La Picú, digo ¿Me entiende? Ah, sí Sí, sí, anda como un tiro Buah La orden viene de San José Déjate joder, suprino Hay que limpiar Colonia Vela Pero si acá está todo tranquilo, hombre Fuentes es un buen tipo Es que no es contra él la cosa El problema es Mateo ¿El empleado? Es marxista ¿Eh? Me cago Y bueno que lo echen Deja eso Es que no, es más complicada la cosa Hay que depurar la municipalidad Es una orden de arriba Hablaste de lo mío, San José Hay igual a disposición Ya te dije Además no sé si esto sale bien Casi seguro ¿Qué quiere decir casi seguro? ¿Me trasladan o no? Ah, quédate tranquilo Ya no Yo lo arreglo en el partido Hombre, no va a haber problema Se alargó Compañeros Terminemos con la traición Instalada en la municipalidad Con la CGT de los trabajadores Y la policía del pueblo Desbarataremos la maniobra Sinárquica contra Colonia Vela Compañeros Compañeros Echemos al marxista Mateo Guastavino De pie En apoyo del secretario general Del movimiento Compañero Suprino ¿Qué dice? ¿Qué pasa Reinaldo? Pasa que vamos a terminar Con todos los marxistas De Colonia Vela Pero caramba Justo mañana que tengo remate No se haga problemas Esto lo liquidamos hoy mismo Sí, pero me dejas sin propaganda Vamos Contreras ¿Dónde está Llanos? En el patio, creo ¿Qué hacés con esa bandera, vos? Ah, me la pidió el comisario Este parece que va a haber festejo Festejo las pelotas Para terminar Con el enemigo apátrida Que se ha infiltrado En Colonia Vela Nuestra misión Hoy más que nunca Rubén Vení No me des órdenes, Ignacio Soy el delegado municipal Y yo soy el comisario Espérame en mi despacho Ponete dos milicos En la puerta de la municipalidad Que no entre ni salga nadie ¿Y vos qué haces acá? García Y usted me dijo que Andá a terminar de una vez Encerrarte en el calabozo Sí, mi hijo Tenés infiltrados ¿Infiltrados? En la municipalidad Si al único que tengo ahí Es a Mateo Está infiltrado ¿De dónde sacaste eso? ¿El normalizado? ¿El qué? Suprino Trae la orden de San José Hay que normalizar Pero si Suprino Es un amigo ¡Qué joder! Además me tiene clavado Con dos cuotas de la pico Tiene orden de normalizar Pero carajo ¿Pero normalizar qué? Decime no 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 estás leyendo Muchos diarios ¿Vos? El Mateo Es marxista comunista Dejate de joder ¡Gordo! ¡Echalo! Yo sé por qué te lo digo ¿Me estás amenazando? Me afanaron la bicicleta ¿Y vos qué estabas mirando? Che Trame la escopeta ¿Qué querés la escopeta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Preparame vieja Por si las moscas No seas tan loco Te van a matar ¿Pero qué mierda van a matar? Si son unos cagones Esos que van a matar Yo voy a llamar a Rubén ¡Pará! ¿Para qué Rubén? Si es contra ese hijo de puta Que voy a pelear No tener un hijo Para que esté al lado mío ¡Vamos fuerte todavía! ¡Inacio! ¿Te lo servirás? La gorra No me la trajiste ¿Te la voy a buscar? No Encerrarte en casa Y no le abras a nadie ¿Entendiste? A nadie Milicos Milicos Acá boludos En la esquina No se puede entrar don Ignacio ¿Quién lo dice? El comisario El comisario no está ¿Quién manda? El su inspector Rossi Tampoco está ¿Quién manda? Aquí mando yo carajo ¡Firme! Agente García Te nombro Cabo Y te aumento el sueldo ¿Cuánto ganás? 104.000 con el descuento Y el salario familiar Don Ignacio Muy bueno Te vas a 150 Muchas gracias Don Ignacio Cabo García Ordené mi... Mi... Mande al agente Comini A buscar al Placero Moyano ¡Rápido! ¡Agento Comini! ¿Sí? Mi cabo ¡Vaya rápido A buscar al Placero Moyano! ¡Vaya rápido! ¡Apida dicho! Don Ignacio Nos quieren echar Don Ignacio Tomá Si nos atacan Vamos a resistir Pero por qué ¿Qué es lo que pasa Don Ignacio? Dicen que somos bolches ¿Cómo bolches? Yo siempre fui peronista Nunca me metí en política Prepará una ordenanza Nombrando Cabo A la agente García Ponéle fecha de ayer ¡Vamos! ¡Cabo García! ¡Ordené! Vamos a defender el municipio Vigile desde aquí Sí, don Ignacio Pero Ignacio Por favor Quiere firmar Tomá García Si me hubiera que negar Dame con San José Con el intendente Estaba durmiendo la siesta Fuentes Ando con problemas Ando con problemas, doctor Sí, ya estoy enterado Pero San José No se mete Esos problemas Los resuelven entre ustedes Usted es el intendente, doctor Me dicen que todos ustedes Pertenecen a la tendencia Como los muchachitos esos Pero qué muchachitos, doctor La de la JP Los conoce muy bien Anda por su despacho Como Pedro por su casa Son todos buenos muchachos, doctor Serviciales y peronistas Mierda, peronistas ¿Cuánto ganas, Mollanito? 83 mil pesos Te nombro director de parques y jardín Y te llevo a 120 Gracias, don Ignacio No sabe la falta que me ha sido Muy bien, agente Comini Dele el arma El arma, hombre, dele Tomá, tené ¿Y esto para qué? Para que defendas al pueblo Te vas allá Y te quedas en aquella ventana Anda Anda La vida por pedo, un carajo Coño, me asustaste ¿Qué hace debo aquí? Si ya no hay que estar preso Sí, pero me escapé Con el quilombo que se armó nadie se avivó Ah, sí Ahora te voy a meter otra vez en el calabozo Pero antes te voy a moler a palo Tenga mano, cabo Juan, es de los nuestros Es un preso Ahora está con nosotros Hace falta gente Es un borracho Es de los nuestros, dije Anda al techo y que te quedas ahí Ah, pero déme un chumbo, don Ignacio Tomá No lo usés Hasta que yo no te diga Tomá Mateo, acompañaros Cabo Vos sí, que subiste rápido No lo dieran Número Si ¡Ajente García! ¡Cagamos, comisario! ¡Salí, García! ¡Y vos también, Comini! ¡Es una orden, carajo! Yo me las tomo. De aquí no sale nadie. Nos van a meter una calabociada, don Ignacio. Mejor nos vamos. Momento. ¿Quién te nombró cabo a vos? Bueno, perrano, nos van a cagar a patada. Sí, por haberme dejado entrar en el municipio. ¡Comini! ¡Salí, macho! Yo me las tomo. Vos de aquí no salís. Entonces, nombre me cago. No hay más presupuesto. Ahí va. Dame el arma. Encerrarlo en el baño. ¡Caminá! ¿Qué haces, negro? ¡Negro, mira quién habla! ¡Caminá, pedido! ¡No, no, joder! ¡Caminá! 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 ¿Cómo se maneja esto? ¡Caminá! 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 ¡Dígale al oficial Rossi que traiga la camioneta! ¡Caminá! Esto no me gusta nada. Lo mejor va a ser hablar a San José. ¿Qué San José? Yo lo arreglo en dos patadas. La regala proclama, Reinaldo. Compañeros, los hombres de Colonia Vela, estamos librando una batalla por la libertad. Fuentes, ladrón comunista con la camiseta peronista, Mateo Guastavino, Bolche, marxista infiltrado, son enemigos del movimiento y deben irse. ¡Sáquémoslo de su marida! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva Colonia Vela! ¡Viva el general Perón! ¡Viva Deregracio Fuentes! ¿Qué pasa, don Durán? No pasa nada. En este país nunca pasa nada. Se suprino, no me irán a arruinar el remate, ¿no? Dale, pasale un avisito. Viejo, por favor. Mañana sábado, a las 17 horas... ...en el local de las... ¡Sacale la cabeza! ¡Compañeros! ¡Compañeros! Hay que evaluar bien los sucesos. Ah, pero si detrás de todo esto está el brujo... ¡Hola! Don Ignacio, le hablan el compañero Morán. Compañero Fuentes, la juventud peronista le hace llegar su solidaridad. Menos palabras y vengan a pelear, carajo. Estamos discutiendo. En cuanto los compañeros lo decidan, vamos. Cierren bien las ventanas, a ver si nos tiran gases. No, si en la comisaría no tenemos gases. Vos cerrá igual. ¿Y vos también, Moyanito? Yo puedo renunciar y así se arregla todo. No hay que renunciar, aquí hay que dar la vida por Perón. Sí, pero Perón está en Buenos Aires, que vamos a andar con... Fuentes! Fuentes! Teo, les habla Suprino. Ríndanse a la ley. Van a ser juzgados por el tribunal del partido. Vos mejor pagame las cuotas que me debes. Buenas noches. Desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Llanos, boludo, cornudo y bigotudo. Apunten. Fuentes, juez puta, rendiste. Vení a buscarme. ¡Gordo cabrón! ¡Toma, comunista! ¡Ven, fuego! ¡Bien, muchachos! A ver, con los cajones, armen barricadas. ¿Qué hacen? ¿Yo qué tengo que ver? A tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuente, Pedro! ¡Un solo corazón! ¡Fuente, Pedro! ¡Un solo corazón! ¡Los muchachos de la cuadrilla! ¡Un solo corazón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenos, nosotros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fuente Perón, un solo corazón! ¡Fuente Perón! ¡Fuente Perón! ¡Fuente Perón! ¡Fuente Perón! ¡Fuente Perón! Esto se pone feo. Yo voy a hablar a San José. Comisario. Rosy, prepárate para atacar. No, no, comisario, estoy herido. ¿Herido? Sí, si me emprendí fuego. Te quisiste rajar, seguro. No, no, comisario, estaba vigilando la retaguardia. Bueno, vas a atacar igual. Bueno, está bien, voy y vuelvo, me pongo un poco de pancután. ¡Te jodés, el calavera no chilla! Vamos a preparar una ofensiva general. ¡Comisario Llanos! ¿Qué carajo quiere? La juventud peronista sacó un comunicado. Comunicado a las pelotas. Deténgalo. Sí, señor. Llanos, andáse a la puta que te parió. Hija, unas comunistas de mierda. Deténgalo, carajo. Pero, 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 pero. Comunicado, I get him. ¡Pero! ¡Alto, el vuelo! ¡Alto, ¡alto, el vuelo! Me he estado bañando, su primo ¿Cómo? Pero qué pelotudo Está bien Yo me ocupo ¿Pasa algo? No, no, nada, nada ¿Qué está pasando, comisario? Los golches ocuparon la delegación municipal ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuentes! ¡Ustedes! ¿Qué pasa, don Ignacio? Los monos de San José... ...vas a mejor rendirse. ¡Déjenme salir! ¡Don Ignacio! ¡Déjenme salir! ¡Don Ignacio! Están armados. Me lo hubiera dicho. No me dio tiempo. Oiga, aquí no, ¿eh? Este quilombo es cosa de ustedes. ¡Déjenme salir! ¡Soy Duran! ¡El rey con ustedes! ¡Viva los palestinos! En San José me dijeron otra cosa. ¿Quién iba a pensar que un tipo como Fuentes... No, la cagada ya está hecha. Llano, manda al frente dos o tres hombres que los míos los cubren. ¡Es Rossi! Cuidado, hombre. Comisario, la situación se está poniendo muy fulera. Mandá a tres milicos al frente. A estos muchachos le van a cubrir la retaguardia. Si no, la retaguardia la podemos cubrir nosotros. ¡Hacé lo que te digo! Y dejá bien parada la repartición. Se vienen con todo, Ignacio. ¡A suelo! ¡Fuentes! ¡Ríndanse o los reventamos! ¡Hijos de puta! Pobre Moyanito. Mejor rendirse, Don Ignacio. ¡Don Ignacio! ¡Por favor! Estamos listos. ¡Minga! ¡Nos queda la aviación! Todavía tenés ganas de joder vos. Déjeme a mi... déjeme a mi Don Ignacio. Compañero intendente. ¿Qué es todo esto, suprino? Se me fue de las manos, señor. Vamos a ver. ¿Cómo está la situación? Se nos están acabando las balas. No vamos a poder resistir mucho. ¿Dónde está la gente, digo yo? Todos los que me votaron. ¡Don Ignacio! ¡Bandera blanca, el intendente! ¡Fuentes! Le habla el doctor Guglielmini. ¿Qué va a ser? Si los tenemos cocinados. Déjame a mí. Hay que reventarlos. Eso hay que hacer. Sí, justo ahora que van a llegar los periodistas. Esos también hay que reventarlos. ¡Cholín! Ignacio Fuentes. Estamos entre argentinos. Vamos a dialogar. Bendito sea Dios. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a ser? Su mandato terminó. La democracia es así. Renuncia. Y lo llevamos ante un tribunal del partido. Pero no muerto. Hijo, una gran... ¡Mateo! Vení para acá. Escribí. Y vos, traigo a Comín. Así que lo quieren cagar a don Ignacio. Pero mirá vos. Che, che. Dame un trago, Juan. No, 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 dame. No, 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 dame. ¡Vamos, Tolito! Vives, Luis Perú, mamá. ¡Arriba, Tolito! Tomá, Juan. ¡De vida! ¡Vamos! ¡Guliel Mini! ¡Vamos, hombre! En voz bien alta. ¡Dale! Váyase a la reputa madre que nos parió, peror o muerte. ¿Me putía? Es Serviño, el fumigador. Buen muchacho. Peronista. ¡Todos preparados! ¡Raviación! ¡Llegó la aviación, don Ignacio! ¡Viva Perú! Serviño, viejo y perudo nomás. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡No te dije que nos íbamos a divertir! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Milagro, Milagro! ¡Esto no es serio, Urbino! ¡Toto! ¡Suscríbete al canal! ¡Es ese! ¿Así que vos pusiste una bomba en la CGT? No, yo estaba acá. ¡Colche de mierda! ¡Los tres adentro! ¡Levátela! ¡Por favor, no! ¡Suscríbete al canal! Puta, nos quedamos sin insecticida. Se está haciendo tarde el serviño, ¿qué vamos a hacer? Va a llover, ¿eh? Vos no te preocupés. Anda al pueblo y decide a la gente que cuando oigan el avión, prendan las luces de las casas. ¿Qué dice? ¿Va a volar de noche? Está el ojo. ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Ah, y decide a don Ignacio que prendan las luces del municipio también! ¿Y nosotros? Julia. ¿Vos venís conmigo? ¡Vamos! 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 Jefe, lo vinieron a Vicente. ¡Qué bueno! Llévatelo para la conferencia de prensa. ¡Vamos! 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 ¿Quién carajo me habrá mandado? ¡Vamos! 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 Ya hasta las cinco. Perdón. Quiero hacer unas fotos y hablar con Ignacio Fuentes. Sí, pero no va a poder ser. Razones de seguridad. Y ustedes. Sí, la cosa está brava. De nuestra seguridad nos cuidamos nosotros. Vamos, negro. Un momento, caballero. Ya viene el intendente, señores. Pasen. Sí. ¿Vos no sos Prudencia Guzmán? Sí. Soy Rizzi. ¿Rizzi? ¡Beto! Sí. Con este laburamos juntos. ¿Cuánto hace? Hace años. Mis señores, habremos cagado a trompada por Perón. Mira que era gorila, ¿eh? Sí, pero después Perón se hizo democrático. y se trata de un plan de la sinarquía internacional que ha tomado Colonia Vela como centro de sus designios criminales. ¿Alguna pregunta? Para mí es suficiente. Sí. ¿Por qué tanta violencia policial? No existe tal violencia policial. Ha sido los marxistas los que han atacado a la fuerza del orden. Y aún a compañeros peronistas, patriotas como Tejón. Perdón. ¿En qué circunstancias fue herido? Y... pasaba. Bueno, señores. Perdón. ¿Usted cree que será necesaria la intervención del ejército? Sí. Por favor, joven. ¿En qué país se cree que estamos? Ahora pueden volver a San José. Mañana se les hará llegar un comunicado de prensa. ¿Qué es este olor a DDT? Reventó un tanque. Si el DDT no revienta. Esta vez... reventó. No sé qué esperamos. Al final vamos a estar aquí toda la noche. Sí, mi novia me va a putear. No. A ese no es Peláez, loquito. No. ¡La luz! ¡Que se haga la luz! ¿Qué hace aquí? ¡Cristo! ¡Está con nosotros! ¡Cristo! 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 ¡Crito! ¡Que... ¡Ahí, no! ¡Oh! ¡Vos, Andito! ¡Vos lo mataste! ¡Vos sos el malo! ¿Qué decir? ¡Pará un poco, García! Señor Fuentes, la luz. Cuando pase el avión, que se haga la luz. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me dijo un secreto. Es un secreto. Su lado de Ignacio. Bueno, pero ¿quién te dijo? Juan. No era. Juan. Era Cristo. ¡Qué boludo! Mandar un mensaje con el loco este. Ricardito, baja a la matraca esa. Podría comidad. Ricardito Estás grande Pensás que hasta hace poco te voy a jugar a los convoyes Mira ahora Che, podría desatarme o que sea para fumarme el cigarrillo Está bien Pero no se crea que lo hago de huevón Sé manejarlo Puta, no sabés cómo te lo agradezco, macho Ahora sí Se largó Parece granizo Che, Ricardito, ¿qué pasa a las cinco? La chica dijo que esperaras hasta las cinco ¿Para qué? Para fusilarlo Si no hay contraorden A las cinco Lo fusilo Confirmado Reinaldo estaba en la CGT Lo reconocieron por el llavero Pero hay que ser pelotudo Ni siquiera se fijaron si había alguien adentro Quedaste un pobre muchacho No sé, no entiendo No sé, habrá ido a buscar algunos documentos Era muy prolijo, Reinaldo ¿Y Llanos? Sí, Llanos, que no aparece ¿No habrá estado allá también? Con permiso ¿Qué haces acá? Les traigo un mensaje Los de la JP tienen al comisario O ustedes se retiran O lo hacen boleta Hijo de puta Tardo, compañero ¿Usted ve lo que es la subversión? Yo, inspector Rossi Ahora, la autoridad es usted Amigo Guzmán ¿Por qué no llevar al señor periodista A tomar algo a la esquina? Está muy mojado Cuídese A mí me gustaría quedarme Esta es una buena nota, ¿no? Lo mantendremos informado Tenga la gentileza Bien, señor Entonces vamos a negociar No, 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 pará, pará, tranquilo Nos vamos a reventar Tenemos a la mujer de Fuentes O nos dan el comisario O le amasijamos a la mujer ¿Listo? Justo, y le anunciamos A por alto parlato Para que se entere todo el mundo ¡No! Vamos a hacerlo por derecha Vaya, Rossi Cumpla con su deber A ver si lo amasijan al comisario El comisario Llanos Es un patriota ¿Qué hora es? Las dos y cinco La puta que pasa el tiempo Señor Ricardito ¿Qué quieren decir ustedes Con eso de la patria socialista? Nunca lo entendí muy bien Ignacio, apagaron la luz del alumbrado ¡No! ¡Mi tatlero no sé! ¡Mi tatlero no sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El muerto es Fuentes! ¡Se la dimos! El muy boludo. Salió a morir como un héroe. ¡Doctor Guglielmini! ¡Fuentes está muerto! Bien. ¿Cuántos quedan adentro? Creo que Mateo y García. No sirven para nada. Pídales la rendición. Esa es cosa suya, su primo. Usted empezó esto, usted tiene que terminarlo. ¿Qué pasa? ¡Mateo! ¡García! ¡Ignacio Fuentes está muerto! ¡No venen al pedo! ¡Si se entregan, no les va a pasar nada! Me confundieron con el loco. ¡García! ¡Le vamos a respetar el grado de cabo! ¡Tienen tres minutos! ¡Si no salen! ¡Le vamos a tirar la casa abajo con la topadora! ¡Y además lo vamos a fusilar, carajo! Mejor nos entregamos. El cabo tiene razón, don Ignacio. Deben a conservar el grado. Te nombro sargento. Sargento. En un día de milico, sargento. Pero, ¿qué vamos a hacer, don Ignacio? Dejá que crean que estoy muerto. Hablarle y decirle que vamos a parlamentar. A parlamentar. Tráeme la garrafa del fondo y un millón de kerosene. Anda. ¡Comisario Llano! ¡Comisario Llano! Soy el subinspector Rossi. ¡Yo estoy a cargo! ¿Quién es? ¡El sargento García! ¿Qué sargento? ¡Sargento García Oscar Benito! ¡García! ¡No te hagas el pelotudo y salí! Decile que se van a entregar. ¿Quién se va a entregar? Ustedes. Yo hago lo que usted diga, don Ignacio. Tanto lío para terminar aflojando. Hace un rato querías entregarte. Sí, pero ahora soy sargento. Que se entregue Mateo. Salí, Mateo. Salí. Cuídese, don Ignacio. No, tranquilo. ¡Soy Mateo! ¡Voy a salir! ¡Levantá las manos y vení! Yo no quería quedarme, pero... ¡Voy a reventar, hijo de puta, eh! ¡Tranquilo! ¡Ya no te cocino a vos también, Mazula! Bueno, 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 yo soy la autoridad acá. Y este hombre es mío. No, esto no va más. Ya van a ver cómo se trata esta clase de tipos. ¡No! ¡No me mate! Fuentes está vivo. ¡A que mataron esa loco Peláez! ¿Vieron? Se le está cagando de risa en la cara. ¡Mandale las topadoras! ¡Hacenos mierda! ¡Avancen! ¡Con todo! ¡Avancen! 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 Con ese, ¿qué hacemos? La boleta. ¿Yo? Sí, sí, vos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dinamita. Sí, sí, sí. Se la vamos a meter en el culo a los bachistas. ¿Y Fuentes? Fuentes cayó. Lo tienen en la escuela. Ay, carajo, todo al pedo, entonces. Lo vamos a sacar, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya me voy a ocupar de vos, ¿eh? No, no, no. Ya menos. No, no, no. A los muchachos habrá que mandarlos mañana mismo a la capital. Será mejor que desaparezca por un tiempo. Y los diarios en Buenos Aires van al mar de espelote. Che, borracho. Se te cayó el paquete. Gracias, don Suprino. Gracias. ¿Qué pasa? Que no prende las luces. No, 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 no. En la mola no. Ah, está chorizo, viejo. Chorizo, macho, viejo. Vamos al ataque, viejo. Al ataque, chorizo, vamos. ¡Vamos, viejo! ¡Eh, mierda! ¡Están mierda, mierda! ¡A mí! ¡Vamos, Torito Viejo! ¡Vamos, Torito Viejo! ¡Vamos, Torito Viejo! ¡Vamos, Torito Viejo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, Barcía! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Morenche! ¡Tírate al suelo que voy a reventar la pared! ¿Qué querés? Pírate al suelo que voy a reventar la pared. Me vas a matar, carajo. Vamos, cheque, no hay mucho tiempo. Apará, apará. ¿Quién me iba a ver a mí liberando a un cana? García, vení. ¡García! ¿Qué te pasa? Prendelo vos que a mí se me apaga. Nos encontramos en el depósito de Gandolf. Chao. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ahí yo te cago a ti. Ahí yo te cago a ti. Ahí yo te cago a ti. Vuelo te cago a ti. ¿Qué mierda? Taddej muy bien. Te digo que lo vi, debí andar por ahí. Dale Che, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo serás vos, cabo, hijo de una granja? ¡Me apunté, Juan! ¡Ay! ¡No! ¡Guarda, que me la dieron! Déjame ver, déjame ver. ¡No, deja de joderme nada! ¿Y qué? ¿Vas a seguir peleando así? ¿Qué no? ¿Y qué, con el dedo? No importa, a verlo, vamos acá al Serviño entre los tres, no dejamos gorilas sanos. Vamos, vamos acá, vamos. Primero decime sargento. No me jodas, ¿en serio? Borracho de mierda. Anda, milicos deseosos. ¡Talento! ¡Talento! Levantá las manos y bajá. ¡Andá la resputa madre que te parió! ¡Sacalo, petizo. ¿Qué haces, pendejo? ¡Bajá, vamos, bajá! ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No, 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 no. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. ¡Nunca! Por eso siempre ando dando vueltas por ahí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese. El delegado. ¡A Fuente! ¡Ajá! Porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¡Ah! Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. Cinco mil horas de vuelo. Ni tos tienen. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y esgrupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Qué hora es? Las cinco. Bueno, falta un minuto. ¿Te anda bien el reloj? ¿Sí, Ricardito? ¿Te recordabas cuando eras chico y me decías... ¡Vigilante barriga picante! ¡No me caguetes! Era chiquito... ...y yo hacía como el que me enojaba. Mirá que eras travieso. La comisaría. También la volaron. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿El ejército? Lo mejor es borrarse, doctor. Tenemos que irnos de aquí, salir del país. Está loco. Nosotros luchamos contra los bonches, ¿no? Luchamos contra los bonches. ¡No, no! Fuentes... Soy el doctor Guglielmini. ¿Me oye? Escúcheme. Usted y yo tenemos algunas diferencias. Pero en definitiva, los dos somos peronistas de la primera hora. ¿Me entiende? Ahora lo importante es salvar el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Puede hablar? No puedo. Diga que se hace responsable de todo. Que estaba infiltrado. Y que usted empezó todo esto. Y que está dispuesto a confesarlo públicamente. Dígalo. Vamos. Ya sabes lo que tenés que hacer. Diga que se va a ser la segunda. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces viejo? ¡Para! 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 ¿Y por qué no? Si no, lo podemos traer. ¡Para! 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 ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Serviño... de cómo dieron la vida por él. ¡Oh! Cuando el viejo se entere de esto, po! ¡Cómo se va a emocionar! Y va a hablar del balcón del municipio. Mierda. Los gorilas no van a saber para dónde disparar el cagazo. ¿Qué es, sargento? ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Un día. Un día peronista. 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 Un día peronista.